Es sabido que Linux es el sistema más seguro que existe, más seguro que Mac, que Windows y que otros sistemas operativos, salvo BSD, que tiene una rama similar y que también es de código abierto. Aún así, hay cosas que se pueden mejorar en él. Hay algo que Windows hace mejor que Linux, que es la cuestión de los permisos de usuario al ingresar en directorios de usuarios ajenos. Si tú te metes en la carpeta Users del directorio raíz, comúnmente en Windows se entiende como C barra Users, vas a encontrar a todos los usuarios de tu ordenador. Si son cinco usuarios, vas a encontrar las carpetas de los cinco. Por ejemplo, Pepe, María, Luis, Pedro y Juan. Si vos te metés en esas carpetas o si intentás meterte, Windows te va a decir, actualmente usted no tiene permiso a esa carpeta. Y para ganar acceso permanente a esa carpeta, tú tienes que ser administrador. Linux no. En general, si tú te metes al directorio Home, lo que se entiende como barra Home en Linux, ahí vas a tener las carpetas de los cinco usuarios, por ejemplo. Pero en este caso sí te permite meterte a ver el contenido de los demás. Tú no vas a poder eliminar ni vas a poder cambiar, solamente vas a poder leer, ver. Entonces, ¿cómo se soluciona esto en Linux? Es increíble para mí. Esto ya debería venir por defecto en las distribuciones, en todas. Lo que haces es meterte en tu usuario, ir a barra Home y aplicarle CHMOD700 a la carpeta que tenga tu nombre de usuario. Eso lo haces iniciando sesión desde cada usuario. Después cerrás sesión, te metés en el otro usuario, en el usuario María. Vas a barra Home y vas a encontrar la carpeta María, entre otras, y le aplicás CHMOD700 a la carpeta María. Y así con todo. Entonces, de esa manera ganamos los mismos permisos de Windows, miren lo que estoy diciendo, al ingresar al directorio de usuarios. Vamos arriba.